Saludos. Desde el Centro de Periodismo Investigativo les doy la bienvenida a este Facebook Live. Soy Omaya Susa Pascual, cofundadora del CPI, y me acompaña la colega y directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arricoitía, para tener con ustedes una conversación sobre la investigación que ambas firmamos y que se publicó el pasado martes, titulada Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico. Quisimos hacer esta transmisión para compartir con ustedes detalles de cómo se hizo esta investigación, cuál fue la metodología que usamos y cuáles son los datos más importantes que se deben rescatar de este reportaje. También vamos a estar contestando, en la medida que se pueda, las preguntas que tengan. Vayan escribiéndonos allá abajo, que vamos a tratar de escogerla más que podamos. Así es. Bueno, anoche, Omaya, el público, para el que no esté muy al tanto, anoche la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones emitió un comunicado de prensa amenazando al Centro de Periodismo Investigativo con una demanda, y esta mañana ofreció expresiones a la prensa sobre esa amenaza. Así que veamos qué fue lo que dijo. Pero aquí no podemos descartar que hay una información que tiene privada, confidencial, el Centro de Periodismo Investigativo, que está haciendo especulaciones y diciendo que la Comisión Estatal de Elecciones se está negando a brindar una información que evidentemente es una información confidencial. Así que en términos de lo que sería la acción legal de parte de la Comisión Estatal de Elecciones que lo estamos evaluando, incluye la totalidad del reportaje que se hizo, cómo llegaron a esa información y definitivamente cualquier otra persona que tenga que ser entrevistada. Y bueno, Wilma, muchos problemas, tengo un poco de feedback, muchos problemas con esas declaraciones de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones empezando por plantear que nosotros tenemos una información confidencial, la cual nadie ha dicho que tenemos, así que no sé dónde ella saca eso. Hemos dicho que tuvimos acceso a una información y no hemos dicho que es confidencial. Ella salta a unas conclusiones ahí, no sé de dónde saca esa información. Y encima entonces dice que hacemos especulaciones. Tenemos los datos, pero estamos haciendo especulaciones. Verdaderamente lo peor de esto es que es sumamente indignante que ante los hallazgos tan escandalosos que nosotros hemos divulgado en esta investigación que pueden ver en periodismoinvestigativo.com ella decida, la Comisión Estatal de Elecciones, la presidenta alterna, lo que decida es amenazar el trabajo de fiscalización que hemos hecho. Este trabajo lo único que busca es que se atienda el problema con urgencia, el problema de robo de votos que claramente se ha estado dando por tiempo en Puerto Rico y que se podría repetir en noviembre próximo. En vez de decir que va a investigar a las personas que puedan estar envueltas en esta situación, en vez de rebatir los hallazgos que tenemos con datos, no ha dicho nada de eso. Simplemente que nos va a investigar a nosotros y a las personas que han colaborado con nosotros. O con estrategias para reforzar las medidas de control contra el fraude. ¿Verdad? Esa es otra alternativa. Hay muchas alternativas que implicarían, que darían mayor confianza a los electores en Puerto Rico, pero en vez se niega a atender los problemas serios que hay evidenciados en nuestra investigación y en muchas otras instancias también y quiere dedicar entonces los recursos a perseguir periodistas. El problema que tienen Wilma es que desde que publicamos esta investigación, pues no ha parado nuestro correo electrónico. Hemos recibido decenas de mensajes de personas corroborando lo que nosotros hemos dicho, incluso mensajes de correo electrónico que dicen, yo quería probar por mí mismo que lo que ustedes decían era verdad. Y yo traté de inscribir a fulanita, mi abuelita, que estaba fallecida, y pudieron hacer la transacción. Así que tienes un problema bastante más grande que investigarnos a nosotros y perseguirnos. Así es. También tengo que decir que en esos mensajes no solamente estamos hablando de personas fallecidas, ¿verdad?, sino de un montón de situaciones que estos mensajes que estamos recibiendo posteriores comprueban, ¿no?, con mayor contundencia de que hay personas incluso pues que no estaban en el país que también aparecen votando, que es otra de las circunstancias que estamos diciendo en ese reportaje, entre otros que ojalá pues podamos continuar investigando y publicando oportunamente. Nuestra postura es que la Comisión Estatal de Elecciones debe dedicar todos sus recursos y esfuerzos a atender con acciones remediativas los graves problemas de credibilidad que tiene, que se han provocado ellos mismos, no la hemos provocado a nosotras, que es otra imputación que nos han hecho, para que hagan todo lo posible, ¿verdad?, para que esta elección sea una elección limpia en noviembre, en vez de perseguir periodistas. Pero si la Presidenta Alterna opta por cumplir su amenaza de acción legal contra nosotras y el CPI, estamos más que preparados para enfrentarla. Así es, yo quiero también, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad para explicar un poco los hallazgos, ¿verdad?, más a fondo, cómo trabajamos esta investigación, y aclarar algunas cosas. Pero antes, vamos, me gustaría que pasemos a ver la reacción del gobernador Pedro Pierluisi. La posibilidad de que un gran número de votantes fallecidos aparezcan como que votaron o hayan realmente ejercido un derecho que no les asistía, obviamente no estaban aquí, es remota. Estamos hablando de algo que ocurrió que cuatro años atrás, o sea, que está tardío ya el señalamiento. Pero cuatro años atrás llegaron los PNP. Bueno, pero ¿y qué? O sea, pero ¿y qué? ¿Por qué? Implica al PNP y al Partido Popular. Implica a todos los partidos. Guau, nos queda una pieza, ¿verdad? Delito que se cometió hace cuatro años no es importante. ¿Y qué? Si estaban los propios PNP. Es tardío y qué es remoto. Evidentemente, los votos legítimos son mayores, pero es evidente que hay un porcentaje de votos que se hicieron de manera ilegal. Y fraudulenta y hay casos judiciales que también están reseñados en nuestra historia donde hay personas que se declararon culpables de vaciar listas. Esto no es un invento remoto, ¿verdad? Hay un patrón y hay que decir, Wilma, que hay elecciones en Puerto Rico, escaños, que se deciden a veces por un par de cientos de votos. Correcto. Y a veces por un par de miles de votos y son decisivos. Pueden ser decisivos. Quiero aclarar, ¿verdad? Escuchando ahí al gobernador un error, ¿verdad? Que se ha repetido y que quisiéramos aclarar. Y que en una de las preguntas que le hicieron al gobernador ese día, y es que cuando nosotros hablamos y encontramos en ese registro electoral, ¿verdad?, los 900.000 fallecidos, estamos hablando del registro general de electores. Y en ese registro general de electores hay personas activas, inactivas y personas excluidas. Así que esos 900.000 se refieren a esas tres. Ahora bien, es bien importante que entiendan y no se dejen confundir tampoco que están diciendo, no, es que ese es otro registro, ese no es el que usa. Hay un solo registro general de electores, no hay dos, es un registro. Hay otros registros que se le dan a los de afiliados, pero es uno solo. Ese registro general de electores es, digamos, un registro base. Y ahí es que se va acumulando toda la información del elector. Cuando llega el cierre del proceso, cuando ya se está acercando el momento de la votación, que cierran todo el proceso de inscripción, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que llamamos un filtro a ese dato, es decir, extraen la información que es pertinente para esta elección y cuál va a ser la de los activos, ¿no? Pues, entonces, ahí es que hacen una lista, ¿verdad? O un registro de activos, pero que se nutre del único registro de la ley. El código electoral no está diciendo, hay un registro de activos, hay un registro general de electores. Y decir otra cosa es faltar la verdad. Hay un filtro, ¿no? Nos da la oportunidad de aclarar varias cosas adicionales. Primero, ese registro general de electores, lo dice claramente la historia, tiene 800 campos. Nosotros nos vimos los 800 campos. Nosotros lo que pudimos ver fue un extracto, el extracto que se le entrega a los candidatos, ¿verdad? Se le entrega a los comisionados, pero de ahí para adelante se le entrega a todos los candidatos que lo soliciten, aspirantes durante primaria, a los ayudantes del ayudante del ayudante, y al final del día, 100.000 personas tienen acceso a este extracto del registro general o a pedazos de ese extracto. Y por eso es que ese número lo trajimos y no lo trajimos de manera, no se puede mirar de manera liviana. Ni se trajo tampoco para exagerar. Eso es un número importante porque, como tú estás señalando, esa información se le está pasando a Reymundo y todo el mundo. Y sería importante. Y cuando estamos hablando de vaciado de lista, tú tener esa información es... La pregunta es por qué. Sería importante que, Nore, nos ponche otra vez la grafiquita que nos tenía ahorita, porque tú estabas explicando, lo que estás explicando ahora se explica en esa gráfica, no en la otra. También es importante ese número de 900.000 fallecidos que permanecen en ese documento, en ese registro, porque lo que permanece ahí son sus datos personales, ¿verdad? Este, ciertamente, 800 y pico de mil aparecen como excluidos bajo su misma categoría por muerte de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero con este gráfico que vemos ahí, nosotros, nos da una preocupación muy grande de... Como ven las barras, en Puerto Rico cada año hasta el tope del gris es la cantidad de fallecidos que hay en Puerto Rico en total, ¿verdad? Pues los menores de 18 años no votan y demás. Pero como ven, hay un patrón de que hay un grupo de fallecidos que los sacan por completo de registro, que simplemente no están en registro, sus datos personales y otros sí. Y esa es otra pregunta, ¿verdad?, que permanece y preocupa entre todas las irregularidades que hemos visto en este documento. Y uno está claro, obviamente, cuando se analizaron esos datos, que no todas las personas que son electores, ¿verdad? Hay personas que nunca votaron en su vida, fallecieron y nunca votaron y no tienen por qué figurar en ese. Así que no intenten establecer errores de la investigación. No intenten confundir, no intenten tirar bolas de humo. Esa gráfica claramente tiene en colores cuántos de los 900.000 están activos, cuántos están inactivos y cuántos están excluidos. Así que a todos los políticos que están tirando bolas de humo para no contestar las preguntas, pues miren esa gráfica. Desde el principio esa gráfica estuvo publicada y estuvo absolutamente claro que son 900.000, estábamos hablando de 900.000 electores en ese registro general de electores, que están incluidos ahí, activos, inactivos y excluidos. Yo creo que alguien le debe mandar la grafiquita al gobernador, que dijo que eso era un disparate. Pues no es ningún disparate, gobernadora, ahí están los números. Y yo creo que usted sí tiene derecho a pedir el registro completo y a usted corroborar los 900.000 y cómo se distribuye. Otra cosa que también se mencionaba para justificar un poco era que, bueno, pues es que si se murió en otra jurisdicción, ustedes no va a parecer como un fallecido. Bueno, pues, pero es que nosotros lo que estamos mirando son los que están en el registro de Puerto Rico como fallecidos. Así que estamos comparando China con China realmente. Si la Comisión Estatal de Elecciones no tiene esa información, nosotros tampoco la teníamos. O sea, que estamos dentro de los fallecidos, que estamos mirando los fallecidos que ellos tienen y los que nosotros tenemos. O sea, es la misma información. Y ahí, Wilma, hay que decir claramente que esta es una de distintas modalidades que encontramos y que discutimos en esta historia. Es la que más le atrae, pues, verdad, a las personas. Pero encontramos personas como uno de nuestros protagonistas que no estaba en Puerto Rico, que no está en Puerto Rico hace muchos años y que no vota aquí hace muchos años y aparece votando en las elecciones del 2020. Tenemos encamados que caminan, que fueron certificados cientos erróneamente con un esquema fraudulento de médicos fatulos que servían al PNP a través de servidores públicos unidos, empleados algunos del Fondo del Seguro del Estado, certificando personas que no habían visto, pacientes que no habían visto, habían visto por dos minutos. Son médicos reales, los certificados son los fatulos. Los fatulos son los certificados, correcto. Así que está eso, está el asunto del voto adelantado. Hay muchas preguntas, muchas imputaciones serias, ¿verdad?, que aclarar. Y algunas no son imputaciones, Wilma, son hechos que han sido dilucidados ya en los tribunales, como este caso de los encamados, donde hubo un informe de la jueza Aileen Navas diciendo que esto había ocurrido y lo tomó bajo juramento, y el caso de las vaciadas de listas en Villalba, donde se declararon culpables. Correcto. El reportaje lo que hace es reunir, ¿verdad?, agrupar y demostrar con documentos, con hechos, con testimonios, todas esas modalidades de fraude que hemos escuchado a través de la historia electoral de Puerto Rico y que poco a poco fuimos, ¿verdad?, describiendo y encontrando cosas que lo evidenciaron. Y que la Comisión no tiene mecanismos para atajarlo, evidentemente. Es importante también aclarar, ¿verdad?, que nosotros pedimos una entrevista a la presidenta alterna. Esa entrevista no se dio, pero nosotros aprovechamos, cumpliendo, ¿verdad?, con nuestro trabajo, aprovechamos que ella estaba deponiendo en la Asamblea Legislativa y fuimos allí al Capitolio y en un pasillo pudimos entrevistarla. Obviamente, las cosas que podemos preguntar en un pasillo del Capitolio no son las mismas que hubiésemos podido, ¿verdad?, con más calma hablar en una entrevista si no las hubiesen dado. Pero aún así, nosotros hicimos las preguntas puntuales sobre el registro electoral. Se le preguntó cuántos fallecidos habían. Ellos se sostuvieron en los 16.000. Y, de hecho, no es ni siquiera 16.000, es solo los 16.000 que ellos tienen de fallecidos en Puerto Rico, que tienen que ver cuántos de esos son electores, cuántos de esos están en esa lista. O sea, que ni siquiera... Y que son solo del 2023. Ella insistió que eran del 2023. Que no eran para atrás. Y que no debía haber en esta lista, ¿verdad?, gente con edades tan... Con fechas de nacimiento tan remotas como las que nos hemos encontrado nosotros aquí. En ese aspecto, ¿tenemos una pregunta sobre eso, yo creo, Maya? Yo no sé si... Pues mira, podemos intercalar. Esto se supone... Ya nos fuimos en volanta con el libreto. Pero se supone que nosotros vinieramos aquí a hablar de cómo lo hicimos. Si te parece, yo te sugiero que empecemos hablando de cómo hicimos esta historia brevemente, hasta donde podemos discutir, ¿verdad? Y luego entonces podemos ir a las preguntas. Esta historia tomó varias semanas en armarse, como la versión que están viendo ustedes. Pero realmente, nosotros recibimos la primera confidencia de esta historia hace más de cuatro años. Así que le hubiese tocado a Pierluisi atender las controversias, si hubiésemos podido conseguir información, toda la información antes. Pero era un planteamiento de una persona que trabajaba con un aspirante y que presenció indignado, indignada, discúlpeme, cómo se falsificaban en dosos en su cara, utilizando las listas, unas listas, y cómo tenían acceso a la información privilegiada de personal, que ahora defiende la presidenta, esta persona y muchas otras personas más, de todos los electores de cualquier partido en Puerto Rico. Ellos podían entrar a una plataforma. Y que no eran de afiliados. Y podían, no, eran de cualquiera. Ahí aparecía la exgobernadora Sila Calderón, ahí aparecía Carlos Gallizas, desaparecía todo el mundo cuando estaban con un aspirante y esta persona quedó patidifusa, que cómo era esto posible. Y con eso fue que arrancamos a trabajar. Con verdad, en estos años hemos trabajado otras investigaciones. Se dejó en pausa. Se dejó en pausa por distintas razones y hemos ido buscando aquí y allá. Nunca nos hemos olvidado del tema, ¿verdad? Analizando y desmenuzando todo lo que son las leyes, el código electoral, el reglamento, todo lo que aplica. Y tratando de obtener más información y datos con el interés nuestro nuevamente en el proceso electoral, dijimos, realmente hay que ver si esta situación continúa. Y hasta dónde llega. Y comenzamos a buscar casos judiciales, fuentes de todo tipo, de todos los partidos, personas que trabajan en el campo, ¿verdad? También electoral. Y empezamos a recopilar testimonios. Y nos dimos cuenta que esto iba mucho más allá de los endosos. Esto realmente abarcaba toda la gama, vamos a decir, el tracto completo del proceso electoral. Realmente laceraba grandemente la democracia porque se cerruchan el palo hasta en el mismo partido. Le dan acceso a uno y a otros aspirantes no para beneficiar a uno, ¿no? Y luego hasta el asunto del voto y las distintas modalidades de voto, Wilma. Es importante, ¿verdad? Que en ese, como parte de esa investigación que fuimos haciendo, hacíamos nosotros mismos unos ejercicios y es importante que la gente sepa, volviendo un poco al tema de ese registro electoral. Cuando nosotros encontrábamos un fallecido, lo que hacíamos era que entonces íbamos al registro, a la consulta del elector, que es el registro vivo, ¿no? De la Comisión Estatal de Elecciones y ahí entrábamos, ¿verdad? A la información y ahí es que nos encontrábamos con que esas personas fallecidas o personas que habían nacido en el 1850 o en el 1898 cuando la llegada de los norteamericanos acá estaban activos en el registro. Y ahí es que nosotros comprobamos que realmente habían muertos votando porque no solo era que estaban activos sino que indicaban en qué año habían votado y cuando verificábamos con el registro demográfico, ¿verdad? Con los datos de defunción veíamos que esa persona había fallecido antes de la elección. O sea, que era imposible que hubiese pasado. Así que el ejercicio investigativo también, ¿verdad?, requería un proceso práctico además de la revisión de documentos y de contratar, ¿verdad?, o tener el apoyo de expertos en otras áreas. En otras áreas como demografía y estadística. Wilma, cuando nosotros, ¿verdad?, temprano yo diría en la reactivación de esta investigación nosotros nos dimos cuenta que íbamos a necesitar cuando empezamos a ver estos casos entendimos que estos no eran casos aislados como dicen por ahí sino que aquí parecía que había un patrón y que íbamos a necesitar acceder al registro general de electores de alguna forma y nos volaba la cabeza que gente como el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chatz utilizó esos datos pues para, verdad, también podemos decir, denunciarle y perseguir públicamente periodistas en las redes y dijo públicamente que estos datos a su juicio son públicos que eso lo tiene todo el mundo y ese sonido podemos decirlo. Me pregunto por qué Jessica Padilla no investiga pero en ese momento dijimos ¿sabes qué? pues tenemos que pedir estos datos para nosotros poder comprobar obviamente sin seguros sociales ni nada de eso sino el extracto que se le da a todo el mundo lo pedimos hace cuántos meses? La primera petición ¿desde abril? Desde abril cuando dijimos hay que hacer esto hay que ver un patrón y cuando ya volví pues nos pusimos bien intensos hace varias semanas que ya teníamos un montón de información volvimos a insistir con esas peticiones nunca recibimos respuesta de Jessica Padilla No las recibimos Nunca nunca nos contestó esto es confidencial hubiésemos quizá podido ir a los tribunales Eso se había quedado en el área legal y nunca nos contestaron se quedó eso en la oficina de legal y en la entrevista que tuvimos ahí en el pasillo volvimos a hacerle el acercamiento diciendo que queríamos copia de ese registro y ella no nos contestó que fuera confidencial ella lo que dijo era que lo iban a pasar al pleno Vamos a reactivar esa petición Al pleno Vamos a pasar al pleno para ver si si nos los entregaban o no Y nunca respondió tampoco oficialmente nos respondió ayer con la amenaza de acción legal ¿Qué hacemos Wilma? Cogemos las preguntas Sobre eso también o sea cuando El caso El caso de las personas De las personas pero quería traer cuando señalas sobre las acciones que se toman o no se toman y las que se pretenden hacer contra el CPI a mí me llamaba mucho la atención y lo que que en todos los casos ¿verdad? que se han divulgado y no solo por nosotros me voy a poner por ejemplo el caso de la viuda de Hernández Colón que ella radica una querella que no la han resuelto todavía eso no ha tenido ninguna urgencia aquí para nadie eso está sin resolver y la persona que presuntamente tomó el endoso ilegalmente ¿verdad? presuntamente estaba trabajando en la misma comisión estatal de elecciones entonces cuando le preguntan a la presidenta alterna ¿qué había pasado con eso? porque la comisionada electoral del Partido Popular se entera hace las reclamas información oportuna y lo que contesta es que bueno bueno pues ya esa persona salió de la comisión estatal de elecciones pero yo no sé si es el mismo tienen el mismo nombre o sea no hay ningún interés no parece haber ningún interés real de investigar las situaciones tienen un problema serio de credibilidad ante el al pueblo esto no tiene que ver con el reportaje nuestro y es bien triste ver o sea llevamos ambas un buen rato en esto del periodismo y yo recuerdo una época cuando los funcionarios de ley y orden en Puerto Rico y las instituciones como es la comisión sentían un deber de por lo menos dar cara y decir sabes que esto parece que hay una denuncia esto está mal vamos a investigar vamos a hacer algo ¿verdad? y entonces yo me he dado cuenta que ¿verdad? últimamente eso no como que no existe no hay ningún interés en investigar las cosas todo es radiquen una querella que radiquen una querella pocas personas que radican la querella ¿por qué las personas no radican las querellas? porque no quedan en nada la de Nelsa que es la de la Nelsa López la licenciada que es la viuda Hernández Colón lleva nueve meses una cosa que está totalmente documentada de un endoso falso es una de esas historias que prueban nuestro reportaje y no queda en nada entonces ¿qué confianza puede tener la ciudadanía? ¿qué interés puede tener la ciudadanía en radicar querellas en un organismo que opera de esta forma? ¿verdad? así es bueno vamos para esta preguntita dice por aquí ¿qué significa que el vecino de Luquillo que tendría hoy 174 años fue reactivado para votar en el 2020? ¿alguien tuvo que seguir unos pasos para reactivarlo o con votar la lista donde aparecía su nombre ya queda reactivado? bueno en este caso a mí lo que me llama cuando lo que significa que fue reactivado es que esa persona no había votado en las últimas dos elecciones y quedó fuera ¿verdad? y queda un proceso inactivo y entonces se reactiva vuelve otra vez a aparecer como un elector hábil a mí me llama la atención precisamente porque uno de los argumentos que han utilizado es que estas personas que nacieron ¿verdad? en el siglo XIX y que aparecen todavía registrados que eso fue parte de una digamos una estrategia de la comisión estatal de elecciones para aquellas personas que no sabían la fecha de nacimiento y que ellos decidieron no aparecía en el registro su fecha de nacimiento y decidieron según dijo al vocero la comisionada Carla Alvarado dijo que que le pusieron entonces la fecha del primero de enero del 1854 hay un montón de estas personas que no tienen en esa fecha así que no corresponderían a esa estrategia pero además imagínense esto si de verdad este señor hubiese ido a reactivarse no sabemos cómo este de ultratumba o como fuera pero aunque fuera a reactivarse y la fecha de nacimiento era la que estaba incorrecta ¿verdad? que fuera alguien a decir mira yo me quiero reactivar ¿cómo la persona que él vio que nació en el 1828 no arregló esa fecha cuando la persona fue a reactivar? o sea realmente se cae de la mata esto nos lleva a que las excusas las cosas que han tratado de decir para minar o justificar lo que encontramos los hallazgos que encontramos realmente en mi perspectiva hace la situación peor porque tanto rigor que dicen que tienen le están haciendo la vida imposible a todos los que están tratando de inscribirse por ERE le piden 20 mil documentos y tú ni siquiera te ocupas de un error de fecha tantos errores de fecha tan grandes eso verdad deja mucho que desear otra excusa que han dado es que hay muchas listas extraviadas y que todas las listas de electores extraviadas que para mí eso es escandaloso irregularidades ahí me puede explicar cómo es que se extravían listas supuestamente 52 se extraviaron en el 2020 pues esas cómo es que 52 listas extraviadas es la primera vez que yo escucho eso no sé si tú lo habías escuchado qué electores están en esas listas qué ocurrió con los votos de ser electores que se hizo para ver igual qué pasó ahí correcto así que quedan más preguntas que respuestas en los planteamientos que han hecho aquí por una de las preguntas que hacen por el facebook dice cuando alguien muere el registro demográfico hace el certificado de función entonces qué hace la comisión estatal de elecciones cómo le hacen llegar esa información pues mira hemos conversado tenemos personas que trabajaron en el registro y que no entienden tampoco porque esta información alegadamente el registro demográfico se la pasa mensual y estamos hablando de personas que han trabajado allí que nos dicen mensualmente se le pasan las defunciones y yo creo que la misma presidenta nos ha hablado de que les pasan la información también con regularidad realmente he escuchado algunas personas culpar al registro demográfico y me parece un poco injusta porque nosotros que recibimos esos datos también entendemos que ellos dentro de todo han agilizado mucho ese sistema de defunción y dan los datos oportunamente así que no entendemos por qué luego los 3.000 defunciones que hay en Puerto Rico en promedio mensualmente no las van limpiando mensualmente hay dos razones verdad que se han dado una la que ha dado o por lo menos la que nos dio a nosotros la presidenta alterna y es que en un momento hubo un atraso de un año y me parece que fue no sé si fue en el 2021 hubo un atraso porque hubo un cambio en la plataforma del registro demográfico y no se comunicaba con la de la comisión estatal de elecciones y que eso creó un ataponamiento otro asunto también que fue que ha sido mencionado por los comisionados por algunos comisionados electorales tiene que ver también y ahí hay una responsabilidad del poder judicial que los jueces que son los que presiden las comisiones locales no reunían mensualmente a esas comisiones y esos son los encargados de finalmente excluir a un elector fallecido no estaban haciendo esas reuniones no se estaba convocando claro tampoco parece que hubo un un llamado no no parece que es que parece hasta por diseño es como un sistema tan complicado que ellos han instituido para poder remover a un difunto de una de la lista electoral que es como obvio que no va a ocurrir porque si tú le estás dejando ese trabajo a una comisión local que no está todo el tiempo reunida este verdaderamente y quién supervisa estas comisiones qué pasa si no ocurre el proceso quién es responsable la pregunta y en nuestra investigación nosotros lo que hicimos fue un poco cruzar esos datos que es lo que se supone que haga la comisión estatal de elecciones se cruzan esos datos y pues tú puedes de una manera más ágil saber quiénes fueron verdad qué personas que fallecieron eran electores activos y ir excluyendo y detectar el fraude verdaderamente nosotros hemos visto a la presidenta de nada de explicar a la presidenta alterna cuáles son las estrategias para evitar el fraude electoral cómo es que ellos van a garantizar o tratar de garantizar una elección lo más limpia posible ayer hablaba la presidenta la expresidenta de la comisión Lisa García y decía eso mismo mira es un problema ella reconocía de siempre que tenemos y realmente hay que moverse con los tiempos con los cambios en las modalidades de voto para nosotros buscar la forma de minimizar fíjate ella nunca dijo no hay fraude de tratar de minimizar lo que es el fraude electoral también preguntan dice la gente que llenó el formulario al final del reportaje del CPI para verificar el estatus de sus muertos en la comisión cuando pueden esperar respuesta bueno hemos recibido tantos estamos trabajando con eso estamos trabajando con esos formularios esperamos poder contestarle pronto de todas maneras les recordamos verdad a todos a todo aquel que tenga el número de elector de su familiar puede entrar a consulta de elector y hacer esa búsqueda por usted mismo si usted tiene el número de su de su persona fallecida el perdón el número de electoral usted lo entra y va a saber ahí cuál es el estatus recuerde que activo es que es una persona que podría votar en las elecciones del 5 de noviembre que inactivo no estaría hábil para votar pero sigue permaneciendo en ese registro todavía y el otro que es el excluido y si fue por muerte pues debería parecer que está excluido por muerte he escuchado muchos inactivos por muerte no debería me parece a mí haber un inactivo por muerte porque tú esa persona no la puede no lo hay fíjate y esto da la oportunidad a destacar algunas de las cifras importantes de este reportaje y también tratar de volver a contestar una pregunta que ya abordamos pero lo volvemos a aclarar todas las veces que haya que aclararlo nosotros cruzamos la base de datos del registro demográfico de funciones desde el 2015 hasta septiembre de 2020 las personas que murieron con los datos a los cuales tuvimos acceso o sea que es importante destacar que lo que pudimos determinar para la historia moderna vamos a decir no para las personas que deben estar muertas porque tienen más de 100 años mucho más de 100 años solamente fue de 2015 en adelante y ahí encontramos sobre cerca de 11.000 personas entre activas e inactivas o encontramos 5.800 con un poquito más que votaron en las elecciones que a pesar que habían fallecido en esos años votaron en las elecciones o de 2016 o de 2020 o sea cuando decimos votaron aparecen en el sistema vivo de la comisión estatal de elecciones donde íbamos verificando los números como electores activos y ahí dice pueden verlo en la página nuestra está la foto de la página de la comisión dice votó en el 2020 y pues le tapamos los números electorales para salvaguardarle la confianza la cifra de inactivos nos preocupa mucho porque están muertos y los dejan como inactivos y encontramos algunos casos donde reactivaban personas que habían fallecido también y eso se encontraba en la página de la comisión estatal de elecciones aquí hay una persona que vuelve a preguntar el cómputo de los 900.000 fallecidos y vuelvo y digo este cómputo incluye las personas que aparecen que son como 800 tantos mil como muertos excluidos en la base de datos más las personas que encontramos que habían fallecido que estaban activas e inactivas más las personas que por su fecha de nacimiento no hay probabilidades de que estén vivos ese es el cómputo que tenemos importante verdad que cuando decimos excluido eso es una categoría en efecto no se están excluyendo de ese registro general se quedan allí y ese registro es el que se está compartiendo verdad con todos los candidatos y con los partidos verdad los comisionados y por ahí empiezan a reproducirse las copias y repetir porque la la ex comisionada electoral del PNP Vanessa Santo Domingo la escuché diciendo no pero es que ahí es un registro histórico donde están todos los electores fallecidos que han pasado por Puerto Rico pues eso no es cierto como pueden ver en el gráfico verdad que bueno ya no lo podemos mostrar este más pero está en la página tenemos en Puerto Rico mueren hoy día alrededor de 30 mil personas al año y ahí de los mayores de 18 años hay un número que permanecen en el registro aunque les ponen algunos verdad a muchos les ponen la categoría excluido otros los dejan como activos o inactivos a un grupo no es esa ahora la próxima y hay un porcentaje que sacan su información personal entonces la pregunta a contestar por parte de la comisión es por qué o cuáles son los criterios para sacar a unos muertos y dejar a otros verdad y ahí pueden ver nuevamente ese gráfico de los verdes son los muertos en el registro y la tonalidad de verde con la leyenda van a ver cuáles están excluidos cuántos están activos y cuántos están inactivos en los años que pudimos analizar y me gusta decir esto porque bajo ningún concepto este es el universo nosotros acá podemos celebrar que acabamos de ganar otra vez la demanda en el tribunal supremo donde nos tienen que entregar los datos de defunción nuevamente bajo una decisión ayer así que finalmente pues ojalá podamos pedir los datos previos y se nos entreguen y podamos hacer este mismo ejercicio con las personas todas las personas que han fallecido antes del 2015 y si ya encontramos 10.000 activos y inactivos pues no sé cuántos más podríamos encontrar importante de verdad recordarle que la historia lo que además de todas las demás modalidades de posible fraude o de fraude que se cometió que se han cometido en distintos eventos electorales es importante que que si detectamos en esa lista muchas personas fallecidas activas activas como si pudieran votar en la próxima elección este noviembre y eso es el dato más relevante verdad lo que el reportaje la investigación destacaba no tanto centrarnos en esos 900.000 sino que dentro de esos 900.000 ahí hay un montón de gente que está activa para ir a votar en las elecciones próximas y están fallecidas y verdad para abonar no solamente estamos hablando de fallecidos nuevamente estamos hablando de la falta de herramientas para detectar el mal uso de estas listas que generan a nivel de la estructura política para robar votos a nivel de asilos de adultos mayores a nivel de alegados encamados a nivel de vaciados de listas etcétera eso nos da pie a tener una de las preguntas aquí que una de las personas de la audiencia nos pide que por favor expliquemos que es el vaciado de listas y cómo se hace la tomas tú o la tomo yo bueno podemos explicar lo que nos explican las fuentes que han visto esto aunque yo puedo explicar un ching y tú tienes que hacer vaciado nos han explicado que el vaciado de listas es mayor porque esto se hace para distintas ocasiones por ejemplo se puede utilizar un término que se puede utilizar para una confidencia que nos llegó hoy a raíz del reportaje vamos a tomarla que tú coges todas las personas que viven en un asilo o vivían en un asilo que ha cerrado y tú vacías la listita de los electores que están residentes de ese asilo y les pides las papeletas para votos por adelantado y allí la información que nos llegó el cartero cuando la fue a llevar y el asilo ve el asilo cerrado había una persona esperando estas papeletas frente al asilo ese cartero en particular se negó a entregar esas papeletas ¿verdad? pero tenemos que hubo el caso de los carteros hay casos de los carteros también que sí que sí se prestaron para eliminar papeletas ¿verdad? para no para no llevarlas cuando cuando no convenía al partido que estaba favoreciendo y otra manera también de hacer el vaciado el vaciado de listas es que por ejemplo la lista que está en este colegio ¿verdad? digamos que estamos votando en la unidad 9 y que el colegio 3 y todos los electores que están en esa lista bueno acabado el escrutinio esto es un ejemplo acabado la votación perdón llega el momento del escrutinio no hay funcionarios de colegios no hay balance electoral ¿verdad? de otros partidos y yo cojo esa lista de todos los que no votaron y voto por ellos he hecho la papeleta lleno activamente la papeleta y la paso por la máquina entonces me da muchas gracias porque una de las cosas que han dicho por ahí es que eso es imposible porque está el entintado ¿y quién le chequea el dedo de un entintado a alguien? ¿a ti te lo han chequeado? ¿después en la vida? ¿va la presidenta alterna a chequear el dedo? y ya ya en ese momento acuérdense es en la soledad del del colegio ya se cerra a las dos de la mañana y decimos estos son relatos que nos hacen fuentes que han presenciado esto ¿verdad? que buscan y precisamente electores que no han acudido a votar electores que son que saben que son fallecidos y los utilizan para llenar votos y otra forma cuando están con los endosos para las candidaturas que es el caso de la licenciada Nelsa López y que y que fue que le tomaron un endoso utilizando su firma su información cuando ella no había dado ella no había autorizado ese endoso y ella lo hizo constar Wisma pero esto de la base de la lista nos dividimos el trabajo obviamente fue bastante arduo e intenso por las últimas semanas tú trabajaste con el caso de vaciado de listas en Villalba ¿cómo se hizo en ese caso? y hubo dos personas que se declararon culpables de vaciar listas pues así son dos funcionarios de colegios que eran funcionarios también de la legislatura municipal de Villalba y querían favorecer a un candidato o a unos candidatos en la papeleta legislativa en las primarias del Partido Popular Democrático y así como describió ahorita alguien se paró en la puerta a vigilar que no viniera nadie y mientras los otros dos vaciaban la lista de aquellos que no habían ido y votaron por por esas personas ahí no hay intentado de dedo ¿de quién? ¿de quién va a haber intentado de dedo? a mí me sorprende que el gobernador diga que esto es una posibilidad remota yo creo que él sabe más que eso es una forma de vaciar listas y de votar ¿verdad? por otro elector y los casos están ahí hay otra pregunta de la audiencia ¿por qué esta investigación este año y no en el 2020? pues mire uno quisiera que esto se pudiera hacer más rápido y antes pero lamentablemente las investigaciones están cuando están cuando están todos los elementos cuando uno está sólido cuando uno consigue los datos ciertamente o acceso ¿verdad? a datos cuando nosotros no teníamos todo esto nos llegó pocos meses antes de la elección de 2020 la primera confidencia que jamás imaginábamos que era tan grande francamente estábamos hablando de endosos de aspirantes pero en el proceso hemos ido encontrando tantas y tantas otras cosas como dije pasaron las elecciones vienen también otras prioridades tratamos de buscar las fuentes se secan tenemos muchos parece que estudiantes viéndonos también a veces uno está buscando por un lado y la cosa no está rindiendo frutos uno se tiene que mover una historia más urgente y tristemente como dice Wilma esta la tratamos de reactivar con pasión de abrir sabiendo que venía un proceso para ver cuan mala estaba la situación pero pues no tuvimos receptividad por parte de la comisión alguien hablaba de si las actas son públicas y de si la base de datos es pública nuestra pues lamentablemente no no tenemos la base de datos como hemos dicho no tuvimos acceso a esos datos y precisamente no no es pública por algo están persiguiendo o plantean que no es pública porque nosotros tenemos otra posición nosotros sí vamos a compartir aquellos datos que puedan ser compartidos pues claro como siempre hemos hecho a través de gráficos etcétera pero la base como tal pues ojalá que nosotros la pudiéramos mira la respuesta depende a quien le pregunte yo creo que se la debemos pedir a Tomás Rivera Chatz que él dice que es pública yo comparto su opinión yo pienso que debe ser pública porque en eso es extracto de la base de datos no la base completa vamos a hay que hablar con mucho cuidado aquí porque te sacan de contexto extracto no hay números de seguro social no hay fotos de lectores y no hay firmas de nadie tampoco no tenemos seguro social eso lo tienen ellos allá ni seguro social ni nada por el estilo exacto no es algo que nosotros vimos hay una persona que dice mi papá sale excluido si estoy entendiendo bien debe decir excluido fallecido él falleció en 2001 se supone que sí que diga que diga la razón por la que se excluye y en ese caso debería decir muerte pero por lo menos esté excluido y no debería verdad utilizarse sus datos no es lo que es la clasificación correcta no que sería la exclusión de todas maneras viendo las cosas como ocurren pues yo que usted me aseguraría ver en algún momento ahora yo dudo que el personal de la comisión esté atendiendo esas preocupaciones pero en el momento que pueda pues vaya y asegúrese que la exclusión lo diga que fue por muerte cosa que no se le ocurre a nadie no sé si bueno aquí hay unas preguntas que para las cuales yo no tengo respuesta que pueden ser para la presidenta alterna de la comisión hay un registro que demuestre los años que las personas han votado este te habla de los que votaron las últimas dos elecciones no hay datos ahí de elecciones previas pero yo entiendo que la comisión si tiene todo el historial en esos 800 campos que solamente ellos ven internamente aquí nos piden esta importante también que se haya evidencia de que algún candidato logró robarse las elecciones bendito hubiésemos querido llegar tan lejos pero voy a responder con esto si esos datos fueran públicos si nos dan acceso a las actas yo creo que fácilmente se puede encontrar evidencia de si hay unos resultados que fueron cuestionables ¿verdad? no sé esa es mi opinión personal claro claro que sí así que sí podrían permitirnos ayudarlos si tienen demasiado trabajo entonces aquí piden un consejo para periodistas jóvenes para periodistas jóvenes a la hora de realizar historias fiscalizadoras con transgencias estatales como la CEE ay Dios bueno el mejor consejo es perseverar 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 eso me gusta cuando usted ve una buena historia cuando escuchamos la primera fuente que nos vino con esto yo estaba segura que había una gran historia ahí esta persona no sabía ni lo que tenía entre manos a mí me preocupó la seguridad de la persona ¿verdad? y realmente pues es seguir pensando y buscando y hablando con personas de todos los tipos en el caso electoral de todas las ideologías nosotros hablamos con personas de todos los partidos ¿verdad? y vas con cuidado oriéntate documentate de cómo organizar una investigación porque lo primero que no puedes hacer es ir a tocarle la puerta a la presidenta alterna de la Comisión de Estatal de Elecciones a decirle lo que tú estás haciendo porque pues te van a entorpecer todo el proceso y en cualquier otra agencia que de estar claro en cualquier otra agencia de gobierno ¿verdad? pero como estamos hablando de la sede en el hay otra persona que pregunta hay un registro que demuestre los años que las personas han votado bueno la Comisión Estatal de Elecciones tiene un área de estadística usted puede mirar ahí la cantidad de electores datos digamos del sexo los precintos ese tipo de información está ahí pero una lista de las personas quien votó eso no está público lo que sí la herramienta que me parece que es nueva que es a partir del registro electrónico es este de consulta del lector y es algo que le pueden sacar provecho por lo menos para mirarse usted mismo hágalo busque si está activo que no tenga ningún problema y sobre todo ¿verdad? yo creo que dentro de todo esto que nosotros estamos diciendo que están no se trata de minar la credibilidad no se trata de crear un desánimo al contrario al contrario es que cada uno de nosotros seamos más fiscalizador que cada uno de nosotros como electores reclamemos unos derechos ¿verdad? que nos asisten porque ellos siempre están hablando del derecho del elector el derecho del elector pero casi siempre es el derecho del partido político lo que están vigilando así que es proteger eso y si hay que hay que participar de este por más que traten de manipularlo por más que traten gracias a Dios ¿verdad? hasta ahora los votos que se cuentan y que son verdaderos pues han sido más ¿verdad? el proceso legítimo ha dominado ¿no? sobre sobre la manipulación así que la recomendación es al contrario es utilizar el sistema hay que ir a votar hay que participar del proceso y ser vigilantes bueno y para decirlo bueno el sistema de consulta del elector de la comisión estatal de elecciones que está en vivo que todo el mundo fue fundamental para esta investigación eso fue lo que nos permitió coger una muestra de 450 casos ir uno por uno a ver si al viernes de la semana pasada todavía aparecían activas estas personas estas personas fallecidas aparecían activas y de 450 que vimos solamente 8 habían sido excluidas así que mi mensaje aquí realmente es que como dice Wilma esto es para que se animen vayan ¿qué les cuesta? vayan busquen su número miren a ver si están activos miren a ver si se han recusado o no los han recusado ¿cuál es su estatus? nos han puesto dos preguntitas adicionales que me hubiese gustado abordar hay una este aquí de si una persona excluida se puede reactivar no sabemos yo no no encontramos evidencia de eso no sé yo pienso que a lo mejor si tu exclusión fue porque te mudaste digamos que te convertiste en un residente de Orlando y te excluyeron de la lista y luego quisiste volver pues me parece que en esa pudo haber sido que simplemente te inactiven pero si tú en algún momento dijiste no es que yo no vuelvo excluyame de esa lista es probable yo honestamente eso es algo ya para preguntar en la comisión directamente si eso es posible si una persona inactiva puede activarse eso sí eso son unos procesos que tienen que darse pero se puede hacer y bueno y bueno y la preocupante que encontramos fue que algunas personas que deberían estar fallecidas porque tienen más de nacieron en 1850 como el de Luquillo de 174 años se reactivó ¿quién reactivó a esta persona y cómo fue posible que la reactivaran cuando nació en esa fecha pues realmente deja mucho que desear de los procesos si era un error de la fecha de nacimiento porque no se corrigió en ese momento que la persona fue reactivarse yo no sé si bueno tengo una aquí que está difícil que quizá era para cierre ¿verdad? pero vamos a hacerla y si no seguimos ¿quiénes son las mentes maestras detrás de este fraude? pues mira esa pregunta este yo creo que lo que sí podemos decir es y lo menciona en el reportaje que es que no se trata de un una persona dirigiendo todo un proceso de defraudación de defraudar no son pequeñas digamos está disperso y complejo como dijo una fuente es disperso y complejo y voy a abonar algo que me dijo una fuente que ha trabajado directamente con esto este porque yo le hice esa misma pregunta yo ¿quién organiza esto? porque aunque está disperso me parece que es por diseño que está disperso también ¿verdad? este y esa persona me dijo que usualmente en ambos partidos que han alternado mayorías son personas que llevan mucho tiempo en el sistema ¿verdad? en el político electoral que son vamos a decir los viejos zorros que llevan y que conocen de la A a la Z cómo es que funciona esa maquinaria que tanto dicen aceitada pues son estas personas que saben cómo mover la maquinaria electoral y dónde hay que distribuir esto pero ya luego ejecutar esa persona por lo menos me dijo es el candidato cada candidato es el que decide cómo es que sus personas van a proceder a defender o a buscar su voto es un poco Iván puede ser como señala malas mañas como uno dice malas mañas que se les metieron desde hace tiempo en la mente a la gente de cómo podían ser más listos ¿verdad? ser más listos y cómo yo le quito el voto al otro partido cómo soy más listo que el otro funcionario y me aprovecho y a veces pues pueden ser líderes de barrio que hay unos que hacen unos trabajos estupendos ¿verdad? no estoy diciendo pero puede ser un líder de barrio puede ser un líder a un nivel mucho más alto pero son pequeñas pequeñas cosas o aquel trabaja esto aquí aquel trabaja hasta acá pero me parece que al fin y al cabo la responsabilidad de los partidos políticos sobre todo cuando no dan unas instrucciones precisas y en las que les hagan saber a todos su maquinaria su aparato electoral que no está permitida que no está permitida la corrupción a ese nivel electoral que no está permitido el fraude que sean sinceros con su gente y decirle no lo voy a permitir no me interesa un voto ganado de esa manera creo que también o sea eso es ejercer liderato político y yo creo que eso también por eso un poco puede ser responsabilidad cuando en vez de ahora mismo estar diciéndole y mandándole mensajes a su gente si esto está pasando con mi aprobación no están tratando de debilitar la investigación tratando en vez de decir el que haga esto no puede pertenecer a mi partido ciertamente y yo también pondría responsabilidad en la comisión estatal de elecciones como institución ¿verdad? aunque ellos son los que la forman y la presidenta alterna decía y decía creo que Aníbal Vega Borges el comisionado del PNP que la comisión somos nosotros los comisionados ciertamente pero ya a otro nivel están dentro de una institución que de verdad tiene que asumir su responsabilidad de cómo estructura el proceso electoral para que sea lo más limpio posible para minimizar el fraude y esto no lo digo yo esto lo dijo ayer la expresidenta Alisa García tú tienes que desarrollar modalidades de voto y de inscripción que fomenten la inscripción por un lado y que fomenten el voto limpio por el otro cuando tú estás desarrollando modalidades a la ligera como fue lo del voto adelantado que fue para la pandemia pero ahora lo han mantenido y lo han ampliado pues tú mismo estás promoviendo como institución un posible fraude electoral porque ahí y eso no lo puntualizaba el comisionado del proyecto de dignidad el licenciado Juan Manuel Fronteras quienes se opusieron a esto ellos decían vamos a dejar esto para los mayores de 80 años pero por qué una persona de 60 años no puede ir a votar tú lo que estás es dándole una masa de solicitudes de voto y de papeletas y de voto de personas que nunca viste cuando las solicitaron nunca viste cuando ejercieron el voto y nunca viste cuando lo enviaron si estos robos de voto se dan en las modalidades que describimos en esta historia qué puede ocurrir con un proceso de voto adelantado que la comisión no tiene la capacidad para validar la identidad real de todas esas personas que han solicitado ese voto bueno hay una pregunta aquí o dos que quisiera contestar es correcto decir que una persona votó solo porque aparece activo no lo que quiere decir que esté activo es que puede votar en esta elección eso es lo que dice que está activo cuando nosotros decimos que vimos una persona que está activa es porque ha votado en las pasadas dos elecciones porque si no se inactiva ese elector que no se saca digamos pasa esa categoría de inactivo hay alguien aquí que quizá antes de que vayas con eso no sé si es lo mismo pero activos están todos los nuevos inscritos que nunca han votado esos son activos y no han votado todavía verdad ahora la plataforma de la comisión estatal de elecciones esta verdad este registro que tuvimos acceso dice claramente quienes votaron en el 2020 y quienes votaron en el 2016 eso si lo dice con una leyenda que tiene hay alguien verdad que ha estado haciendo mucho caso a los que quieren desinformar y nos hace una pregunta así que se la quiero contestar dice ellas no hicieron eso ellas lo ven activo y por eso deducen que votó ellas no han mostrado un listado donde ese muerto haya firmado están llegando a falsas conclusiones bueno nosotros no estamos llegando a falsas conclusiones porque si el elector está muerto y aparece activo y dice que votó en el 2020 y la persona falleció en el 2015 evidentemente esa persona no pudo haber votado alguien votó por él o algo pasa en ese sistema que hay una irregularidad eso de ahí y segundo pretender para poder para mira que cosita para poder yo ir a buscar una firma yo tengo que saber en qué colegio firmó votó esa persona que falleció debo saber el precinto el colegio la unidad y decirle oye comisión estatal de elecciones búscame la lista que ya sabemos que se extravían además y ya sabemos la respuesta búscame la lista electoral del colegio tal la unidad tal y para ver quién fue quien firmó eso no me toca a mí eso no nos toca a nosotros eso lo tiene que hacer la comisión a ese paso vamos a terminar esta investigación en el 2030 y ahí sí que va a estar como dijo el gobernador cómo es eso está remoto eso ya está tardío que nosotros busquemos pero por favor vamos a ser razonables ojalá no lo dieran yo quiero hacer una petición de todas las actas de todas las listas y eso sería fenomenal a esta persona que no sé quién es yo le respondo que ojalá no los entreguen y ojalá podamos publicar eso dudo mucho que nos vayan a entregar nada lo único que quieren hacer ahora mismo es investigarnos a nosotras y que esa responsabilidad es de la comisión estatal de elecciones a quien le corresponde quien tiene el deber ministerial de garantizar un proceso puro transparente es a la comisión nosotros lo que queremos hacer es nuestra contribución y de señalar unas fallas para que se corrijan y esa es la función nuestra que la comisión haga la suya excelente yo creo que podemos cerrar con un datito para que hagan su trabajo encontramos que habían sobre 660 mil votantes electores activos e inactivos en ese registro de más de 80 años 660 mil pero en Puerto Rico el censo la Community Survey del censo de Estados Unidos del 2023 dice que hay 220 mil personas solamente de 80 años o más juzgue usted que me está escuchando cuán grande puede ser este problema gracias a todos por la sintonía por las preguntas que estuvieron interesantísimas gracias por la participación ah muy bien tú o yo que si quieren les gustó esta investigación si piensan que hace falta más fiscalización yo pienso que sí yo coincido con todos los que nos están diciendo que hay que seguir que hay que investigar más no hemos parado no damos abasto pues mire apóyenos el CPI depende de lectores lectoras y personas que nos están viendo de su apoyo somos una organización sin fines de lucro que no nos debemos a ningún interés comercial o político de ningún tipo y estamos aquí disponibles para trabajar con el apoyo de ustedes es que nos sostenemos así que vayan a nuestra página periodismo investigativo punto com y donde dice donan con lo que puedan algunos nos donan cinco pesitos algunos donan un poco más y con eso nos sostenemos un poco más un poco más un poco más